El 20 de julio de 1936, una columna de mineros de Huelva se dirigía a Sevilla para combatir al general Queipo de Llano, sublevado contra la República, cuando fueron víctimas de una emboscada en Camas, en la que muchos murieron y otros fueron apresados y fusilados en la capital. Más de 77 años después, un grupo de arqueólogos se afana por localizar la fosa de Camas, donde fueron enterrados los nueve mineros muertos a consecuencia de la explosión de algunos de los camiones de dinamita que transportaban, aunque por el momento los dos meses de trabajo de campo no han dado sus frutos. Sin embargo, se han aparecido los restos de otras cinco personas con evidencias de haber sido fusiladas, según ha explicado Andrés Fernández, director del equipo arqueológico. Estamos ahora mismo en uno de los sondeos, aquí al fondo del cementerio, si hemos localizado evidencias de muerte violenta, de personas fusiladas, un total de cinco cuerpos, que es lo que hemos encontrado hasta el momento, algunos objetos, culturas, materiales que suelen salir en la fosa, y esta fosa altera por las inhumaciones posteriores. En el antiguo cementerio de Camas, ahora convertido en una pista de educación vial para niños, se han hecho catas de terreno en varias zonas, empezando por la que marcaban las investigaciones documentales y los testimonios de familiares, y siguiendo por otras cercanas, aunque por el momento no hay rastro de los cuerpos. Los trabajos continuarán, en principio 15 días más, con la idea de encontrar todos los restos que pueda haber.